... Me gusta este trabajo es prestarle un servicio a la humanidad, estar relacionada con las personas, que uno les pueda orientar, vienen a pedir un concepto, un consejo, una orientación. La tecnología nos ha desplazado debido a que todo es más práctico, más ágil por el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!